En varias ocasiones hemos hablado en Enredando sobre informática, las redes sociales y los menores, hablando del contraparental y también temas relacionados con la seguridad de los menores. Pero en esta ocasión hemos querido contar con un experto que nos acerque a todos estos temas de una manera más clara y más profunda. Para ello contamos con la presencia de Pablo Duchemén. Pablo es ingeniero informático y perito judicial, experto en delitos en redes sociales perpetrados por y contra menores, como ciberacoso, grooming y sextorsión, y cualquier otra cosa relacionada con el acoso escolar. Además, en 2019 publicó el libro Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar, una obra destinada a asesorar a las familias cuyos pequeños se estén subiendo a UNI. Y ya lo tenemos aquí. Hola Pablo, bienvenido a Enredando. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Antes de nada, queríamos entrar un poco en la figura del perito judicial informático, que quizá es un tipo de perito como muy concreto, pero es, entiendo, una figura que en muchos casos últimamente se está requiriendo en los tribunales para aclarar delitos, ¿verdad? Y cada vez más, y cada vez más, porque cada vez más delitos tienen asociadas evidencias digitales. Y el problema de las evidencias digitales, por ejemplo, en un caso de violencia de género, ya es raro el que no incluya, por ejemplo, una amenaza por WhatsApp. Entonces, eso es solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que hemos llegado a un estado de la técnica en la que un chavalito de 12 años que invierta 40 minutos en ver tutoriales en YouTube ya te puede falsificar un WhatsApp, ya te puede falsificar una captura de un correo. Entonces, claro, los jueces han llegado a una sensación de ambivalencia epistémica de que las pruebas que me presentan son realidad, no son realidad. Recordemos que los jueces son jueces y no saben de informática, generalmente. Sí. En el que han llegado a necesitar la certificación y validación de las pruebas casi por cualquier cosa. Un audio que grabaron sobre un intento de estafa, pues lo primero que hace la parte del acusado es decir que el audio es falso. Claro. Evidentemente. Entonces, ahí viene el perito a verificarlo o no. El trabajo del perito judicial informático es precisamente ese, ¿no? El verificar y corroborar esas pruebas en sus materiales, ¿no? Realmente no. Esto ha sido el resultado de la situación en la que estamos. O sea, es una de las partes de nuestro trabajo, pero realmente nuestro trabajo es responder a lo que el juez necesite o una de las partes necesite desde el punto de vista de la informática que ellos no sepan controlar. Es lo que pasa con, por ejemplo, un médico forense. Un médico forense está ahí para averiguar las causas de algo que ha pasado con el cuerpo de una persona. No tiene por qué ser obligatoriamente un cadáver. Entonces, ha habido un accidente y te llaman a un médico forense para valorarte, por ejemplo. Entonces, no era el objetivo principal. Todos sabemos que normalmente a los médicos forense se llaman cuando hay una persona fallecida, pero resulta que, bueno, que tenemos ahí una inmensa actividad de médicos forense dedicándose ahora a valorar, por ejemplo, temas de lesiones. Entonces, pues es a lo que nos ha llevado nuestro marco actual. En las publicaciones que haces en redes sociales, sobre todo en Twitter, cuentas muchos casos que tienen que ver con menores. ¿Cómo fue este proceso? Es decir, entiendo que en los últimos años han aumentado los delitos que tienen que ver con menores y con redes sociales, sobre todo. Pero, ¿ha sido más que una cuestión de interesarte tú por ellos o de que los propios casos han ascendido de forma natural? No, no. De hecho, no es una rama de la pericia informática que suele atraer a mucha gente. Y, de hecho, si es cierto y sincero, a mí tampoco es que me atraiga. O sea, lo hago porque creo que hacía falta ayuda en este aspecto. Quiero decir, ¿por qué estoy en esto? Pues estoy en esto porque a mí de pequeño me acosaron en mi entorno escolar. Me acosaron de una manera muy bruta, vamos, que casi me quitan la vida. Entonces, ya desde muy pequeño yo dije, yo tengo que hacer algo con esto. O me quedo llorando en un rincón o lo convierto en algo constructivo. Y entonces ya, yo ya me marqué un poco el camino de, yo quiero ayudar en esto. Quiero que gente que se vea en una situación parecida, pues tenga ayuda. Tenga herramientas, tenga gente que te ayude. Y, bueno, según fui creciendo, yo soy de 84, yo viví el Spectrum tardío, yo viví de Atari tardío, yo viví de Megadrive tardía. Y, bueno, mientras yo fui creciendo, pues fue apareciendo todo el tema de la informática y cómo se fue inmiscuyendo en nuestra vida privada, ¿no? Y mientras esto iba ocurriendo, yo veía como cada vez más la informática estaba empezando a ser parte del problema. A mí se me daba muy bien la informática. Tuve ahí una previsión de esto va a tirar por aquí. Y entonces no me equivoqué, no me equivoqué, me empecé a especializar. Hice mi carrera de ingeniería informática. Yo ni siquiera sabía en ese momento de lo que era un perito. No había escuchado nunca un perito informático y yo no sabía de lo que era. Pero yo sabía que quería tirar por aquí, ¿no? Y mientras estuve en la carrera vi perfectamente que no me había equivocado, que las redes sociales habían generado una nueva casuística totalmente propia de formas de acoso a menores. Y pues allá que fui, tuve la suerte de escuchar que se iba a hacer una especie de curso sobre que era un peritaje informático. Trajeron a un perito bastante conocido de Barcelona. Yo me enamoré, dije, sí, señor. O sea, lo que yo pretendía tiene nombre. Y esto es lo que quiero ser. Y entonces ya fijé el objetivo y aquí estoy. Entonces, claro, el problema está en que a los peritos informáticos no tienen como peritos para todos lo que tenga que ver con informática. Para todos. Y yo, por ejemplo, hardware no es mi especialidad. Y me llaman para casos hardware. Entonces, de alguna forma, había que dejar claro que yo tenía un interés en concreto, que era el acoso a menores. Entonces, fui un poco configurando mi propio perfil. No existía el perito especialista en acoso. No existía. De hecho, ahora existe, gracias a que algunos le hemos dado visibilidad a esta necesidad. Y yo fui estudiando, por un lado, temas de educación y de psicopedagogía, y en concreto, sobre acoso escolar. Que tengo un máster sobre acoso escolar, que era muy difícil conseguirlo en aquella época. Mientras seguía con el tema de investigación y criminología desde el punto de vista de la informática. Y al final, configuré eso. Lo que yo pensaba, pues este es mi perfil. Y a partir de ahora, y ahora quiero que la gente sepa que yo me dedico a esto. No lo hemos mencionado en la introducción, pero también eres profesor. Es decir, das clase en un aula. Y entiendo que ese punto de vista te da una perspectiva muy amplia sobre lo que está pasando ahora mismo con los menores y qué problemas tienen actualmente, ¿no? Claro, es que así, tal y como me había orientado, al final acabaron llamándome por, claro, delitos realizados, perpetrados por y contra menores en el mundo de la informática. Al final acaban apareciendo cosas muy oscuras. Muy oscuras. Cosas en las que yo no me veo con capacidad para entrar. En temas de pornografía infantil es una cosa que a mí me supera, de verdad. De hecho, empezaron a llegarme y... casi acabo pidiendo la baja, ¿vale? Muy duro, muy duro. No tengo yo capacidad para enfrentarme a eso, ¿no? A todas estas, los casos que sí tenían que ver con el tema de acoso a menores, yo decía hay que formar a estos menores antes de que caigan. Y como una parte muy importante de mi formación yo tenía que ver con formación de profesorado, con psicopedagogía, con educación y tal, pues dije, quizás en un cole tenga la oportunidad de formar a los niños antes de que caigan. Y resultó que dar clases es una cosa que más pasiona. Entonces, ahora lo combino. Digamos que mi sueldo de profesor me da de comer mientras que intento ayudar a las familias de dos chavales que caen en algún tipo de este problema como perito. Hablando de esas familias y hablando de los casos que ocurren hoy en día, ¿con qué herramientas cuentan las familias para poder afrontar un caso de acoso en las aulas donde quizá también estén las redes sociales involucradas? Hay herramientas, pero hay mucho desconocimiento y también hay muy poca formación al respecto y muy poca predisposición a la ayuda. De hecho, algunas de las personas que están en medio del proceso de la solución, algunas de las autoridades que deberían ser quienes fomentaran este proceso, en muchas ocasiones son quienes disuaden de este proceso. Porque quieren una solución, entre comillas, un parche rápido y no hay nada más rápido que coger y recomendar a la familia de la víctima que se lleve al niño del colegio. Eso es terrible, eso es así. Entonces, hay muchas veces que nos enfrentamos a situaciones en las que, por ejemplo, equipos directivos que deberían estar ahí para ayudarnos en el proceso de resolución de un acoso escolar. En lugar de ayudar a víctimas, protegen de alguna forma a los agresores, tapan la situación, fomentan la equivocada idea de que el bullying es cosa de niños. Y al final tenemos muchos problemas. Pero herramientas hay. Tenemos también inspección educativa. Hay una vertiente relacionada con el derecho penal que trata esto. Entonces, herramientas hay. Lo que pasa es que ni sabemos utilizarlas, ni nos formamos en utilizarlas como familia, ni hay mucha gente que nos incentive a utilizarlas que son quienes deberían incentivarnos a utilizarlas. En concreto me refiero a los centros y en concreto me refiero también a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Hace poquito, para que tú me entiendas, se va a entender muy rápido. Hace muy poco, en un caso que me ha llegado recientemente, conseguimos que el menor quisiera denunciar en comisaría lo que le había ocurrido. Bueno, es una locura. O sea, lo agredieron, no te puedes ni imaginar, incluso con armas de por medio. Estamos hablando de un niño. Bueno, de la vida. Un niño. Un niño que tiene 14 años, pero es un niño. Sí, sí, sí. Y convencerlo para que fuera a denunciar, porque claro, con 14 años ya tiene que ser él el que se persone. Convencerlo para que fuera a denunciar fue muy complicado, muy dedicado. Había que superar muchas barreras y muchos miedos. Pero claro, nos centramos en así se va a solucionar. Llegamos a comisaría, empezamos a declarar y empieza el policía. Bueno, esto no va a servir para nada. Porque claro, como los agresores son niños, pues al final no va a servir para nada. Y claro, si quienes te tienen que ayudar a solucionar esto, te disuaden de utilizar las herramientas, pues imagínate, o sea, la cara del chaval. ¿Con qué cara, por ejemplo, se quedan sus padres que lo convencieron para que fuera a denunciar? Si el propio policía está diciendo que no sirve de nada. El chavalito pasando por una situación súper violenta, allí con puntos por toda la cara, puntos de sutura por toda la cara, intentando pedir ayuda, y la persona que te tiene que ayudar en primera instancia, diciéndole que es infructuoso el esfuerzo que está haciendo. Falta formación, ¿no? Falta formación, por un lado, para el trato con menores, y por otro lado, para el trato en concreto del acoso escolar, ¿no? Sí, señor. Pero esto se ve en algo tan sencillo como que hasta hace dos, tres años era imposible encontrar ningún programa formativo universitario conducente a la docencia que incluyera algún tipo de información sobre cómo tratar el acoso escolar. O sea, los profes no se nos enseñan. Entonces, ¿cómo vamos a solucionarlos? Nos meten en una clase rodeados de 33 adolescentes hormonados que no tienen, en muchas ocasiones, herramientas para expresarse, que tienen sus propios problemas internos, ¿y cómo vamos a esperar que no surjan conflictos y casos como los de acoso escolar? Pues claro que surgen. Y no nos preparan. Nos enseñan a hacer una programación didáctica y nos dicen que ya estamos preparados para dar clases. No, dar clases es muchas más cosas. Las redes sociales, ¿qué papel juegan en todo esto? Las redes sociales, entendido en concepto amplio, quizá también WhatsApp y la mensajería instantánea, ¿ayudan a los menores que sufren estas situaciones? ¿Empeoran su situación? Bueno, primero una cosa interesante que no se suele mencionar. Has hecho una diferencia entre WhatsApp y redes sociales. Jurídicamente, WhatsApp está considerada una red social, así que no hay por qué diferenciarla. Tiene todas las funciones de una red social. que es interesante, porque se hace una parte. No sé por qué hay muchas personas que acuden a los casos haciendo una parte. Y no, no hay que hacer una parte. De hecho, fíjate, es un dato que maneja poca gente. WhatsApp está más contraindicado a los menores que, por ejemplo, un Instagram. Hay redes sociales en las que tú puedes tener cuenta a partir de los 14 años y WhatsApp está contraindicada a menores de 16. Cuidado con el peligro de WhatsApp, que lo infravaloramos mucho y es dedicadito el tema, ¿no? Quizá la diferenciación que se hace es porque WhatsApp es una red eminentemente privada que necesita del contacto directo de la gente y en Instagram o en Twitter podemos hacer algo público. WhatsApp tiene mucho potencial para ser eminentemente privado y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, una comparativa, Instagram tiene mucho potencial para ser eminentemente un escaparate público, ¿no? La pregunta es, ¿nuestros menores los usan así? Y la respuesta es, no. El uso que dan los menores a WhatsApp es eminentemente público. Todo tipo de desconocido, todo tipo de difusión sin ningún tipo de control, aceptar cualquier tipo de mensaje. Después, encima, llegó el tema de las stories. No, no. WhatsApp, desde el punto de vista práctico del uso que dan los menores, es una red social más, sin ningún tipo de distensión y en sede judicial lo era desde hace bastante tiempo. Bastante tiempo. Bueno, si te parece, voy a dar la pregunta que me hiciste, que nos entretuvimos ahí con WhatsApp. Claro. ¿Qué ha pasado cuando han llegado a las redes sociales a toda la temática del acoso escolar? Eso, eso. Pues lo han peorado muchísimo. ¿Por qué? Porque para mí era un infierno ir a clase porque sabía que había gente que iba a torturarme sistemáticamente todos los días. Pero por lo menos tenía la tranquilidad que era de 8 a 2, de lunes a viernes. Por lo menos el fin de semana podía respirar. Por lo menos las tardes podía sentirme seguro. El problema de las redes sociales es que han convertido este problema en 24-7. No todos son eso. Y todos diremos si te sientes mal apaga el móvil. ¿Está apagar el móvil en la naturaleza de un adolescente para huir del daño que le están haciendo? No. No lo está. Entonces hemos perpetuado el acoso escolar. Y encima encima sucede algo que yo creo que en algún momento esto es totalmente opinión personal por experiencias que he tenido. Sucede algo que creo que los psicólogos van a tener que estudiar algún día y ponerle un nombre. Van a tener que llamarlo el efecto redes o algo así porque de verdad que es algo muy curioso. Nos deshumanizamos en las redes sociales. Nos permitimos comportamientos que no nos permitiríamos jamás en sociedad en persona en carne y hueso. Nunca. Entonces nos vemos aquí situaciones como por ejemplo en casos de acoso escolar físico acoso escolar en el entorno escolar. Teníamos el matón algunos lugartenientes la camarilla de él que le daban apoyo y fuerza de número un montón de gente que era testigo que se callaba la boquita y no se metía de ninguna forma pero solo eran testigos y dos agredidos. nos vamos a redes sociales y nos vemos que de repente todas todas no pero una gran mayoría de esos testigos que se limitaban a mirar empiezan a sumarse al acoso. como es una pantalla pues no hay empatía con el acosado y podemos hacer verdaderas barbaridades y generar unas campañas brutales de acoso porque total es un es una pantalla no es una persona y nos deshumanizamos completamente pero bueno no tienes más que entrar en Twitter y ver cómo se comporta la gente. Twitter es el paradigma perfecto de la toxicidad en las redes desde el punto de vista de cómo nos cambia el comportamiento. Tú imagínate imagínate que entras en un bar y de repente dices pues yo pues hizo que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. ¿Crees que lo primero que ocurriría es que se levante un señor y empiece a insultarte pero además insultante de manera brutal seguramente haría falta una escalada o seguramente se callaría o seguramente diría a un amigo mire yo de este pero se lo diría a un amigo no empezaría de entrada un conflicto violento sin embargo en Twitter tú publicas creo que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo y de repente ya el acoso al que te someten es brutal por cierto no me gusta Cristiano Ronaldo eso es un ejemplo no soy de Madrid eso es un ejemplo arriba de las palmas pues el acoso al que te someten es increíble pero brutal y tú dices mira el nivel de violencia ojalá te atropelle un camión y tú dices ostras pero ¿cómo hemos podido llegar a este nivel de violencia tan rápido esta escalada tan tremenda? pues porque las redes sociales nos deshumanizan es una herramienta que tenía como objetivo humanizarnos en la informática y lo que ha hecho es deshumanizarnos de alguna forma obviado la responsabilidad de lo que hacemos yo voy a intentar contar este este ejemplo que creo que es muy muy evidente de lo que quiero decir lo que pasa es que es un tanto oscuro ¿vale? hace relativamente poco salta en TikTok un caso muy importante de distribución de pornografía infantil 40 implicados o algo así era una brutalidad que empezaron a compartir por medio de TikTok vídeos de pornografía infantil no voy a contar el contenido que había pero era incluso dentro de lo oscuro que es la pornografía infantil increíblemente oscuro estamos hablando de bebés incluso una verdadera locura una cosa que es que tú tienes alma y no puedes vivir sabiendo que eso existe imagínate pues 40 personas implicadas en una distribución de unos vídeos terribles ¿vale? resulta que 34 de ellos eran menores y resulta que una enorme cantidad de ellos ahora no recuerdo cuántos eran eran incluso menores de 14 años oye se presenta la Guardia Civil en casa del primero de ellos y claro que si sustos que si que está pasando aquí que si no sé qué menos llorando imagínate ¿no? es el susto ¿no? que te entran a registrar como si fueras un terrorista ¿no? y claro entra la Guardia Civil pam pam por fin se tranquiliza todo el mundo por fin entra el Secretario Judicial por fin quien lleva la voz cantante de la investigación es da explicaciones ¿no? y dice estamos aquí por esto y esto y esto y el menor empieza a reírse empieza a reírse porque piensa ah que es por esto ¿sabes? que poca importancia tiene esto ese menor no tiene ningún tipo de problema mental ese menor si viera esa barbaridad en vivo y en directo sería capaz de diferenciarla y de señalarla como un acto horrible pero como era un vídeo y era por una red social pues resulta que Biden responde que compartía esos vídeos porque eran graciosos porque eran graciosos tres meses teniendo pesadillas cada noche después de haber visto uno solo pero ellos compartieron ese vídeo un montón de menores porque eran graciosos hasta ese nivel de deshumanización llegamos a las redes sociales sobre todo a quienes desde muy pronto desde una edad muy prematura ya están metidos en ese ambiente claro ahí hay un trabajo de sensibilización no sé si decir sensibilización o educación para que todas las partes bueno hagan un uso correcto de internet por un lado los menores y por otro lado los padres que tienen los progenitores que tienen que controlar a esos menores ¿no? totalmente pero quiero decir no solo controlar que es que está muy de moda es un pensamiento muy new age de no pero tienes que dejarle lo único es control no mira no un menor con nueve años no tiene sentido que tenga una cuenta en una red social y nos encontramos a tiktokers y a instagramers de siete años vendiendo baides en bikini y vendiendo coreografías hipersexualizadas también niños y tú dices pero vamos a ver por muy progresista que tengas la mentalidad y por muy estamos en una era tecnológica y se tienen que ir inmiscuyendo en ella poco a poco y tal y por mucho mecanismo de control que quieras poner oye es que hay una edad apropiada y siete años no es la edad apropiada para estar en la red social nueve años tampoco de hecho legalmente ni siquiera se contempla deberían ser a partir de los trece años bueno legalmente ojalá la ley te lo digo así de claro ojalá la ley me tiene la mano aquí pero no exactamente lo que sí que se dice es que un menor en España en concreto no tiene capacidad para gestionar sus propios datos hasta los catorce años vale entonces eso es la única indicación que tenemos de ahí tendríamos que extraer todos los padres con dos dedos de frente que si un menor hasta los catorce años no se considera que está capacitado para gestionar sus propios datos que no deberíamos darle herramientas de difusión masiva de datos como lo es una red social como lo es un teléfono inteligente tampoco tampoco hay una percepción por parte del menor de lo que es su vida privada porque entiendo que un menor no sabe diferenciar los peligros que tiene por ejemplo publicar en el colegio en el que estudia claro pero es que un menor es un menor es que a mí me hace mucha gracia cuando yo comento estas cosas que yo creo que es bastante evidente y lógico lo que estoy diciendo yo no estoy siendo un retrógrado de decir esto pero a mí me hace gracia a la gente que se siente molesta cuando yo comento esto y me dice a los menores hay que formarlo que si estoy totalmente de acuerdo pero no si eso implica y luego dejarlo en una red social a los menores hay que formarlo para que ellos tengan criterio propio y se sepan manejar en las redes sociales mira ante taller me llegó el último caso de una señora de 32 años que cayó en el timo del príncipe nigeriano que te pide dinero a cambio de darte su herencia si una señora de 32 años cae en los peligros de las redes sociales ¿cómo vamos a esperar que un menor por mucho que tú le cuentes nada tenga un criterio propio para saber manejarse en un entorno en el que hay un montón de personas que quieren hacer daño que tienen sus propios intereses es que es una locura es que al final depositamos la responsabilidad la responsabilidad de cuidarse en el menor contra yo no dejo que mi hijo cruce la carretera para irme a comprar el pan hasta que tiene una edad suficiente no es que me asome a la ventana para asegurarme contra pero es que hasta que tengo una edad suficiente ni asomándote a la ventana no lo dejas ir a comprar el pan solo aquí debería ser lo mismo en la red es lo mismo sobre todos estos temas hace unos tres años publicaste un libro que se llama Te espero a la salida un manual para padres frente al acoso escolar ¿qué cuentas en este libro? ¿qué contenidos tiene? bueno así hablanos un poco de memoria el libro primero deja claro algunos mitos del acoso escolar así un poco para empezar y como por ejemplo que el acoso escolar es cosa de niños no el acoso escolar no es una conducta propia de infancia pero la hemos normalizado el acoso escolar implica que hay un problema no solamente para el acosado el agresor tiene un problema nadie se levanta un día y dice necesito dominar a una persona torturándola sistemáticamente para poder compensar mis problemas de autoestima no, no, no hay un problema hay un desequilibrio esa persona tiene un problema puede ser en el entorno familiar puede ser que haya sufrido violencia de alguna forma un abusador no es una persona que nació malvada acariciando un gato como en las películas de antes que el villano se ponía a acariciar al gato no, no esa persona tiene un problema y hay que atenderla también claro el problema es que la carencia de esa persona está generando daño en otra que es la víctima prioridad pero no nos olvidemos que para solucionar el bullying no solo tenemos que proteger a la víctima tenemos que tratar al agresor tenemos que educarlo porque algo le ha fallado ahí necesitan ayuda luego hay una parte en la que se cuenta el testimonio yo llamo cartas del dolor de gente que bueno cuando yo conté mi situación mi testimonio en redes sociales apareció un montón de gente dándome apoyo y contándome el suyo y el mío casi quedó en nada comparado con las cosas que me contaban entonces bueno pues resumo un poco ahí y luego vamos a lo pragmático porque es que es lo que a mí me faltaba me faltaba que hubiera un libro que unos padres que estuvieran preocupados inmersos en mitad de un caso de acoso escolar y que se sienten impotentes que no tienen ni idea de qué hacer pues digamos que tengan una especie de receta sobre qué hacer entonces hay una lista de datos que tienen que conocer sobre el bullying hay una lista de medidas a adoptar pero está todo estratégico está todo estratégico ahora tienes que hacer esto ahora tienes que hacer aquello ahora tienes que hacer lo otro y por último hay creo que recordar que son 111 consejos que habla de la problemática de las redes para evitar o para apadear cuando el acoso ha pasado a ser ciberacoso además de bueno el libro también tiene otro fin además del puramente divulgativo que es que los beneficios van a ciberprotector ¿verdad? bueno los beneficios míos vale porque ahí está la editoría ahí está Amazon ¿no? se queda su taja los beneficios que se suponía que iban a ser míos se van a a un fondo una iniciativa que yo me he sacado de la manga se llama ciberprotector como bien dice ¿y a qué se destina? pues ese dinero se va quedando ahí además de otras pequeñas aportaciones que hacen gente que creen en la causa por ejemplo haciéndose mecenas míos en Patreon y ese dinero se va quedando ahí ¿y para qué se emplea ese dinero? pues cuando hay una familia que acude a mí porque tiene un caso de un menor que ha sufrido acoso ya sea en el entorno escolar o sea en el entorno digital no se puede permitir un peritaje informático no se puede permitir asesoramiento legal y lo necesita pues yo no cobro mi minuta y los costes de de la peritación pues los pagos con con dinero de ese fondo de tal manera que esos esos gastos pues no no repercuten en la en la familia hemos hablado de forma extensa de muchas cosas pero queríamos antes de terminar la entrevista fijar el el foco en una red social que tú también mencionas muy a menudo en tus redes sociales que es TikTok ¿qué pasa exactamente con TikTok más allá de la problemática común que puedan tener otras redes sociales ¿qué pasa con ellos en concreto? la problemática específica de TikTok requiere horas y horas para poder explicarla una vez me me retaron a intentar explicarla en menos de cinco minutos y yo hice yo acepté el pulso y intenté explicarla pero pero es complicado vamos a empezar porque TikTok para empezar TikTok no era TikTok se llamaba era una red social china que estaba agotado del territorio nacional chino y ellos quieren expandirse a otros rincones de occidente entonces resulta que se fusionan más bien canibalizan es la palabra una red social que aquí si era eminentemente para menores TikTok es una es una red para adultos que se nutrió de una red para menores que se llamaba Musical.ly no sé si la recuerdan pues claro al fagotizar a Musical.ly todas aquellas cuentas de menores entraron en esa nueva red que era una red para adultos todo se ha dicho entonces claro TikTok empieza ya de entrada con un grave problema problema desde mi punto de vista ellos están muy contentos de que eso sea así está hasta rebosar de crío bien ¿qué otro problema tenemos? como TikTok es de origen chino y los servidores están en China y los datos se guardan en China todo es todo se maneja bajo la legislación china entonces resulta que China tiene una cosa muy interesante y desagradable para quienes nos dedicamos a los crímenes a la criminología y es que por legislación las empresas chinas no pueden facilitar ni un solo dato a las autoridades de otros países incluso aunque sean internacionales entonces nosotros estamos persiguiendo por ejemplo a un pederasta que ha agredido a cuatro niños en Instagram y por fin llegamos hasta Instagram y podemos solicitar a Instagram los datos de ese señor para saber cuál es su IP y averiguar quién es pero a TikTok no podíamos entonces en la práctica aunque suena muy fuerte en la práctica lo que ocurría es que TikTok protegía a los depredadores sexuales de su red conclusión imagínate es el cóctel molotov una red llena de críos en la que los depredadores sexuales infantiles saben que están protegidos porque ni aunque vaya Interpol le van a dar sus datos resultado que TikTok se nos llenó de depredadores sexuales infantiles que campaban a sus hances claro ellos pervirtieron la red de una manera brutal es decir ellos como eran masa empezaron a condicionar mucho el feedback que recibían los niños de su material entonces una niña que sube un vídeo en el que juega con una muñeca a lo mejor obtiene 300 likes una niña que coge se pone en bañador dentro de su casa que tú dices a propósito de qué y se pone a bailar una canción de reggaetón que dice conmigo estás tan caliente que el sol es un bloque de hielo haciendo una coreografía con unos momentos unos movimientos muy sexualizados recibe 800 millones de likes conclusión que entiende la niña esto es lo que tengo que hacer claro y entonces si yo quiero fama si yo quiero likes si yo quiero followers esto es lo que tengo que hacer esa niña consigue un millón de followers pero esa niña no tiene el criterio porque es una niña no podemos responsabilizar a esa niña esa niña no tiene el criterio para entender que si un millón de tipos de más de 37 años te sigue porque te pones a mover el culito en antena ese millón de seguidores tienen un nombre son pedófilos es que no lo puedes llamar de otra manera si te siguen si te siguen porque eres una niña y porque te exhiben sexualmente aunque no sepas lo que estás haciendo porque eres una niña esa gente que te sigue tiene nombre si tú eres el interés de esas personas se definen así son pedófilos son peligrosos y te siguen pero claro eso no lo entiende un menor el menor entiende tengo un millón de seguidores que guay entonces ¿qué pasa? esto empieza a condicionar por supuesto he puesto el ejemplo de la niña porque además es un caso muy reciente que tengo pero esto también pasa con los niños y esto pasa incluso con otras cosas como por ejemplo pensamientos extremos políticos y cosas así pero bueno en concreto TikTok sobre todo adolece de la hipersexualización infantil ¿por qué? ¿porque TikTok es depravada? no porque TikTok está lleno de depravados ese es el problema y entonces condicionan el comportamiento de los peques claro y porque además ese vacío legal digamos permite una impunidad que bueno la plataforma para ello ¿TikTok ha hecho algo en los últimos años? ¿se ha comprometido con alguna institución europea? ¿ha hecho algo para corregir este tipo de cuestiones? Mira TikTok algunos y somos poquitos pero algunos le hemos dado mucha caña en la red mucha mucha caña hemos divulgado mucho este tipo de problemas y otros que no te he contado porque nos quedamos sin tiempo pero TikTok ha hecho muchas cosas mal sobre esto se han dado cuenta muchas personas hay quien me escuche y piensa un loco paranoico que está contra TikTok no, no han habido gobiernos que han actuado Estados Unidos actuó contra TikTok en su momento recientemente tras una pérdida muy lamentable de una niña Italia llegó a bloquear entera TikTok en el territorio nacional o sea al final sí es verdad que algunos nos hemos movido mucho y hemos conseguido una especie de inercia social de cuidado que TikTok ahora mismo es lo peor que hay para los niños entonces TikTok ha hecho algo bueno TikTok ha hecho muchas cosas que sobre todo se quedan en la imagen nos hemos aliado con por ejemplo se aliaron con Fundación Anar que se mueve tanto en contra de las agresiones a los niños pero al final lo que hicieron fue una especie de charlas y sobre todo imagen sobre todo pero si es verdad yo tengo que reconocer que algo sí que hemos conseguido entre otras muchas cosas hemos conseguido que por primera vez TikTok Irlanda que era al final era una una oficina para llevar temas de legislación y temas de de marketing en Europa que en TikTok Irlanda sea donde se pongan los servidores y allí vayan los datos de de los usuarios europeos entonces ¿qué ocurre? es verdad que esos datos al final van a transferirse a China porque China manda pero a los datos de TikTok Irlanda por fin los investigadores las autoridades y los peritos con orden judicial podemos requerir los benditos datos de una vez entonces TikTok Irlanda sí responde y ya de hecho han habido casos pero no te creas que hace mucho esto TikTok Irlanda por fin ya responde positivamente y ya ha entregado casos ha entregado datos de de depredadores sexual pero hace muy poco y además no lo hace con todo es un poco todavía sin un poco su bola ¿no? pero y siempre te pone problemas y siempre apura los plazos hasta el final pero no sé es como que hay una tendencia a permanecer oscuro pero al final sí ha cambiado algo ¿no? y y ellos han dado cuenta de que no les conviene esta esta oscuridad entonces si están haciendo mucho marketing no sé si te has dado cuenta que últimamente mucho del marketing de TikTok va orientado al público joven que si financiamos no sé qué liga deportiva que si hacemos juguetes de sé tu propio TikTok y hacen el juego de mesa con el aro selfie y este tipo de cosas y tal en fin se están moviendo pero sobre todo todavía es un asunto estético ahora hay que reconocer y yo se lo reconozco después de toda campaña que les he hecho yo le reconozco que que los datos estén en Irlanda a nosotros nos ha supuesto un paso adelante muy importante pues un poco la problemática resumida no han sido cinco minutos pero bueno un poquito un poquito menos bueno no y eso que no te he comentado el tema de los algoritmos de verificación de identidad en TikTok el algoritmo es preguntarle a un niño si es un niño que te va a responder no como las páginas porno tiene usted más de 18 años claro que sí si no no me dejas entrar en fin seguiríamos hablando probablemente un bastante rato más pero pero no tenemos más más tiempo para acabar ya Pablo recuérdanos si a los oyentes les interesa tu trabajo dónde te pueden encontrar bueno yo me muevo mucho en internet en en twitter en el usuario arroba peduchement y luego tengo una página que se llama peduchement.org dentro de ella si vamos a a la pestaña ciberprotector ahí se puede ver el trabajo que realizamos se puede ver cómo solicitar ayuda si se necesita y se puede ver cómo aportar un granito de arena si se quiere si se quiere colaborar con la causa perfecto pues recordamos la web peduchement.org donde se encuentra por supuesto la reseña del libro te espero la salida un manual para padres frente al acoso escolar y la iniciativa ciberprotector de ayuda a las familias de menores agredidos en las redes sociales y en el entorno escolar ha sido de verdad un placer Pablo hablar contigo y nos vemos en las redes sociales esperemos que en cuestiones mucho más positivas muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias podcast videojuegos entrevistas y actualidad tecnológica lo tienes todo en www.enredando.net